Dios le bendiga y Dios le bendiga otra vez más. Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Quien le habla es su hermano evangelista Willy Pabel, transmitiendo desde acá de Santo Domingo. Increíble pero cierto. Hermano, anda un pastor por las redes que le llaman Sugel Michelin, que es un pastor de la rama protestante bautista. Ahora, estuve mirando varias de sus predicaciones y muchas de ellas dan lástima de lo que predica porque son pastores que no tienen ese vivocelo por lo que es el evangelismo. Y cada vez que predican un mensaje, siempre tiene que ver con competencia de doctrina. O sea, esa gente no tiene un plan de evangelismo. No sé, se programan, no salen para los barrios. Ahí les va a predicar a los no creyentes. Algo terrible, hermano. Él está diciendo en este video que como que Eva se quiso convertir en la líder en el huerto antes de la caída. Y se quiso convertir como en la mandamá o la pastora del huerto. Y eso es antibíblico. Porque en ningún lugar de la Biblia, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, dice que Eva se convirtió en pastora del huerto. Eso es antibíblico. Eso es mentira. Ningún profeta, ningún apóstol, ninguna profetiza, ni a un Jesús alegó semejante ignorancia como esta. Que Eva de que supuestamente se convirtió en la pastora del huerto. Primera vez que yo escucho eso, hermano. Primera vez que yo escucho eso de que supuestamente Eva se convirtió en la pastora del huerto. Eso es antibíblico. Yo no sé en qué mente puede caber una cosa así. Yo sé que lo que pasa con él. Lo que pasa es que él quiso refutar el pastorado de la mujer. Y en base a esta mentira, fue que él empezó a edificar su reputación. Pero como simiente, como raíz, esta palabra, Eva se convirtió en la pastora del huerto. Y esto, a la larga, va a traer problemas. Porque si él quería refutar el pastorado de la mujer, lo podía hacer por otra vía. Pero no fundamentando, cimentando una mentira para construir en base de esa mentira de que Eva supuestamente era la pastora del huerto. Eso es mentira. La Biblia en ningún lugar dice que Eva era la pastora del huerto. Hermano, vamos a escuchar lo que dice el pastor Sugerer Michelén. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Escuche bien, con mucho cuidado. En otras palabras, cuando la mujer asumió el papel de liderazgo que no le correspondía, cuando los papeles se invirtieron y Eva se convirtió en la pastora del huerto del Edén, ahí vino el pecado. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, este texto no podía ser más claro. Cuando Eva se convirtió en la pastora del huerto, Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia, hermano. Dios tenga misericordia, con lo que vemos hoy en día. Te digo que lo que hace esto, hermano, la competencia de doctrina, donde nadie quiere predicar a Cristo, nadie quiere llevar un mensaje a lo más necesitado, nadie quiere evangelizar los barrios pobres, nadie quiere meterse en los negocios tal vez de corrupción y a llevarle un tratado, a llevarle, no sé, un volantico diciéndole que Cristo viene, que se convierta, que lea la palabra. Hoy en día, hermano, ya eso se desenfocó, el evangelismo, la gente del diablo le ha retorcido la cabeza. Eso lo hace la competencia de doctrina, que tú nada más te enfoques en predicarle, en tirar puya, tirar puya a los otros cristianos y la comunidad donde tú vives se está perdiendo, hundida en la droga, en la borrachera y en muchísima corrupción. Vámonos a la Biblia, hermano, míreme, oiga lo que yo le voy a decir a usted, oiga lo que yo le voy a decir. La Biblia en el libro de Génesis, en el primer capítulo, no está hablando de la creación. Está hablando no de la creación, es como una narración acerca de la creación y también nos dice de que Dios creó los cielos y la tierra y después de eso hubo lo que una organización, después que Dios organizó, empezó a crear la hierba del campo, los montros marinos y lo que hoy en día nosotros podemos ver. Gloria al Señor. Pero también ahí, entre esa narración, también habla del hombre y habla de la mujer, ahí en el primer capítulo. En el primer capítulo habla del hombre y la mujer también ahí. Está incluido. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre. Vámonos a la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26, para que usted vea. Lo vamos a leer en dos versiones, porque hay gente que están confundidos. Hay gente que creen que Eva fue creada para ser gobernada por Adán. Eso es mentira, eso es falso, hermano. Vamos a leerlo. Mire cómo dice. Y dijo Dios, hagamos al hombre. Vio y dijo Dios, hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señores, sobre los peces del mal, sobre las aves del cielo, sobre las bestias, sobre todas las aves y sobre todo, ¿verdad? Repito el versículo. Y dijo Dios, hagamos a quién? Al hombre. Cuando la Biblia se refiere a hombre, aquí no está hablando del sexo masculino. está hablando de los sexos, está hablando del humano. Hagamos al humano. Hagamos al humano lo que está diciendo ahora. Si lo podemos buscar en otra traducción bíblica como la esta, la traducción viviente, vamos a ver lo que dice. Usted verá lo que dice. Mire cómo dice. Y dijo Dios, hagamos al ser humano, a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo, ¿verdad? Esa es, usted lo puede buscar en la Reina Valera 1960 y también en la traducción viviente. Porque cuando la Biblia habla, hagamos al hombre, no está hablando que sea tan solo, está hablando a los dos en el primer capítulo de Génesis. Vámonos ahora al verso 27 en la traducción normal que común, que la gente mayormente tiene, que era Reina Valera 1960. Mire cómo dice. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿A quién creó? al hombre. Varón y hembra creó Dios al hombre porque está hablando de los dos sesos. Vámonos ahora también a la nueva traducción viviente. Usted lo puede buscar. Así que Dios creó a los seres humanos. Vio que cuando habla la palabra hombre, no vaya con una mentalidad predispuesta, con un lente predispuesto. Así que va a ser nada más al seso maculino. Está hablando de los dos sesos. Hombre, humanos. Así que Dios creó a los seres humanos, a su propia imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer lo creó al ser humano. ¿Vio? ¿Vio? Ahora bien, si nos vamos al verso 28, vamos a ver que la autoridad, Dios se le entregó a los dos. Claro que en el capítulo 2 de Génesis empieza a hablar cómo fue que Dios lo creó. Porque en el capítulo 1, en cuanto a la creación del hombre, lo que está dando es como una narración. Ahora, en el capítulo dice cómo fue que lo creó, que hizo que el sueño profundo sobre Adán. Y si usted supiera que fácilmente el que no escudriña estos textos bien puede decir que el capítulo 2 de Génesis había que ponerlo primero. O sea, la letra del capítulo 2 debería de estar en el capítulo 1. ¿Usted me entiende? Porque en el capítulo 1 está hablando, está diciendo la narración, pero en el capítulo 2 entonces dice cómo fue que creó Dios al hombre. Sabemos que hizo caer el sueño profundo sobre Adán, creó a Eva y hizo barro. Eso lo entendemos. Vamos para adelante. Miren cómo dice en el verso 28. Vamos a ver cuando le entrega al autoridad. Eso es mentira, eso es falso. Que Eva se convirtió en la patroa del huerto. Eso es mentira. Yo le voy a decir por qué ahora. Vamos a leerlos solamente en esta versión porque es lo mismo. Ya en este versículo ya usted me entendió lo que le quiero decir. Y lo bendió Dios y le dijo fructifica multiplicado vio a los dos le está diciendo y los bendió Dios y le dijo fructifica y multiplicado llena la tierra y sojuzgarla y señorea y señorea los peces del mar en las aves de los cielos y en toda la bestia que se mueve sobre la tierra y lo bendijo Dios y le dio fructifica a los dos le está entregando la autoridad. Eso es mentira que Eva fue creada para ser gobernada por Adán. Eva también era una gobernadora junta con él en el huerto porque a los dos se le entregó hermano fructifica llena la tierra y sujuzgarla le doy autoridad sobre todo lo creado sobre todo lo creado le doy autoridad mirenme oye lo que yo le voy a decir esto es una herejía lo que él está diciendo porque en el huerto del Edén hermano no existía la muerte si no existía la muerte para Adán tampoco para Eva en el huerto del Edén no había guerra de poder en el huerto del Edén no había guerra de poder en el huerto del Edén no había autoritarismo en el huerto del Edén no había hermano rango no había niveles ni que yo soy más que tú que tú eres más que yo no existía nada de eso los dos eran iguales por eso fue que yo le entrego la autoridad a los dos para que tengan autoridad sobre todos los creados sobre la naturaleza sobre los árboles sobre los animales a los dos claro está si estoy de acuerdo con el que Adán fue creado primero ahí si estamos de acuerdo Adán fue creado primero mucha gente y esos son datos fuera de la Biblia que dicen que aproximadamente Adán duró 120 años solo y después porque Dios creó a Eva ya son datos fuera de la Biblia pero mientras Adán estuvo en la tierra claro él hizo todo pero cuando llega Eva entonces Dios le entrega la autoridad a los dos a los dos le entregó la autoridad cuando llegó Eva dijo Dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea no es que Adán va a pisar a la mujer no es que Adán hermano está por encima de Eva aquí nadie estaba por encima de nadie porque no existía el rango el nivel la autoridad ni la supremacía existía y no existía nada de eso los dos eran iguales allí no había guerra de poder que Adán era más que Eva como ahora que los matrimonios están matando no que yo soy la mujer que es lo que tú te crees y el hombre dice no que aquí el hombre soy yo y hay un problema entre los matrimonios ahora me bien ya para cerrar este video oiga lo que yo les voy a decir cuando entra el pecado como maldición está o sea cuando entra el pecado en tres la consecuencia de la maldición vino entonces ya porque el hombre pecó lo que es el autoritarismo el patriarcado el rey el reinado y el esclavo vino la autoridad vino los niveles entonces hermano vino aún aún vino lo que es las culturas los dogmas las tradiciones y el sexismo por eso es que en base al sexismo siempre la biblia se va a referir al hombre pero no hay registro bíblico que en el en el diseño original de dios allí había tradiciones había que el dice que supuestamente esto no va a ser tradición es que no me puede mostrar por la biblia a mí que antes de la caída había tradición había doma había autoridad había reinado había esclavo había libre había niveles había rango no existía ni el rango no existía nada de eso hermano no había guerra de poder ahora después como maldición de pecado vino el reinado vino el esclavo vino el libre vino el patriarcado vino el soldado y con el transcurso de los años de los tiempos de los siglos se empezaron a crear las tradiciones los dosma y la cultura o sea que lo dejo yo lo dejo de mentido en este momento y si no es así algún seguidor de él en los mis guasetan ahí me pueden llamar no me hagan video llámeme que yo le respondo dios le bendiga yo le guarde y hasta la próxima